La comunidad del barrio Mare Eugenia denuncia el mal estado en el que se encuentra un transformador de energía eléctrica que presenta un constante goteo de aceite que cae en el andén, lo que ha provocado la caída de algunos peatones. Este transformador está ubicado frente al salón comunal, en toda la calle 43 con carrera 56. Es un transformador que ha ocasionado muchas molestias a los vecinos, se ha cambiado en dos ocasiones y después del último cambio que se hizo del transformador, el transformador presenta un goteo permanente y constante de aceite y eso ha ocasionado que vecinos del barrio y habitantes se caigan, sobre todo peatones. El presidente de la Junta de Acción Comunal de este barrio manifiesta que años atrás han tenido la misma situación en la que se han presentado emergencias provocando daños a los bienes de los habitantes. Como lo han cambiado dos ocasiones, como les manifesté, la primera vez se estalló, incluso se estaba prendiendo, ese día tuvo que venir bomberos y tuvieron que atender el incendio que se estaba extendiendo, por fortuna no alcanzó a impactar la vivienda que queda aquí frente al posta y bueno, tuvimos ese percance. La segunda vez se estalló, quemó varios electrodomésticos del barrio y después, por fortuna no se incendió, pero duramos sin luz como más o menos toda la noche hasta que se hizo el cambio. También manifiesta que han hecho la respectiva solicitud a través de los canales de atención de la ESA, pero hasta la fecha no han recibido respuesta alguna. Nosotros desde el 11 de julio de este año hemos venido pasando solicitudes por medio de la plataforma WhatsApp, que es la línea de atención de la electrificadora de Santander y lo hemos hecho insistentemente. Hemos hecho tres solicitudes e incluso nosotros desde la Junta de Acción Comunales hemos dicho que si una persona se llega a occidentar o llega a ocasionar alguna lesión personal, pues nosotros adelantaremos todas las acciones pertinentes para que la electrificadora responda por omisión, porque no han querido atender la solicitud. Se espera que la electrificadora de Santander emita una respuesta pronta y se pueda solucionar. Esta situación que según manifiesta la comunidad es reiterativa y representa un peligro para quienes por allí frecuentan.